Un día de bodas, el vino faltó, imposible poderlo comprar. ¡Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial! Llenaste hasta el borde del vino mejor, las pilagas que pude llenar. Yo puse mi esposa, yo puse mi amor, y pusiste Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es de nada que quiero ofrecer, y mi esposa es un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos, mi vida, yo vengo a poner, tu yacones, Señor, lo demás. La gente con hambre sentada esperó, en el mar o que bajaste el mar. O cuando tenía que se acercó, un muchacho que hizo ayudar. Tu mano en su frente, te dices cantar, y en sus ojos, tu dulce ría. En tus ojos, pues, es el consoso, su pan. Tú pusiste Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es de nada que quiero ofrecer, y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos, mi vida, yo vengo a poner, tu yacones, Señor, lo demás. Tu yacones, Señor, lo demás. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio...